Lo hemos visto hoy otra vez en las cercanías, volvemos a ver nuevamente las mismas imágenes que llevamos sufriendo en los últimos años, retrasos, cancelaciones y madrileños que están secuestrados en los andenes sin poder ir a trabajar, con un montón de dificultades. Y esto, lo decimos ya desde hace mucho tiempo, es causa de la falta de inversión del gobierno en Madrid en esta materia. Había planes destinados para la comunidad que se quedaran en un cajón por motivos políticos, pero esto es insensato y esto lo pagan todos los días miles de personas que se quedan sin poder ir a trabajar o llegando tarde a sus distintas responsabilidades y lo que pido es que se tomen ya cartas en el asunto. Nosotros no somos una región independentista, nosotros no vamos contra los intereses de España, pero tenemos unos ciudadanos leales, fieles, que trabajan, que madrugan, que pagan sus impuestos y merecen que sus cercanías dejen de ser un grave problema diario.